7 procedimientos de remoción de pólipos y fibromas por histeroscopías utilizando equipos de alta tecnología se realizaron en el hospital Irma de Lourdes Anetatos. En teoría el beneficio es mucho mayor para la paciente porque es menos tiempo quirúrgico, menos riesgo de lesiones y no dañamos el tejido utilizando energía. Esta nueva tecnología el paciente se beneficia en el tiempo de operación y todo. Puede variar desde 45 minutos a 10 minutos. Ayer les demostré con unos videos un pólipo de 4 centímetros en 10 segundos. Este tipo de cirugías es la primera que se realizan en Panamá constituyendo el hospital Irma de Lourdes Anetatos como pionero en utilizar este tipo de técnicas. Siga la salud, caja de seguro social.